Vamos a recibirla a ella. Ahora le voy a preguntar, yo creo que una vez hicimos un móvil, pero estoy casi seguro que es la primera vez que nos viste. Para mí la tuvimos a ella. ¿Estuvo acá? Sí, para mí sí. Bueno, pero hoy la tenemos, eso es lo que importa. Señoras y señores, fuerte el aplauso, Camila Reifman. ¡Bravo! Adelante, cabora. Qué lindo volver, hace cuánto no venía por acá. Dijo volver. Dijo volver. Dijo volver. Qué lindo venir, cómo querían. ¿Cuándo estuviste? ¿Cómo andan, chicos? Hace pila de tiempo que anduve. Hace mucho. Pero yo es que yo me estaba diciendo que... Pero te olvidaste que ya había venido. No, pero no me acordaba si era un móvil o había estado en el piso. Había estado acá, pilones de veces. ¿Pilones de veces? Sí, sí, para qué es la memoria. Perdón, pero la memoria que decía que tenía la estoy corroborando. No, para no era así, ahora está muy lindo el estudio. Está cambiado, está cambiado. Está moderno. Ahora está muy lindo, quiere decir que... Ay, no seas peleador. Pero qué peleador. No me pelees. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy contenta porque hoy estoy de estreno. ¿Ah, sí? Hoy estoy de estreno. Hoy estreno programa digital en las plataformas. Vamos a hablar de eso. Sí, por supuesto. Sí, 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 obvio. Por supuesto. ¿Usted todo bien? Muy bien. Lo siento, Camí. Bueno, te vimos el otro día en PH y nos centramos de muchísimas cosas, decisiones que... ¿Qué programó en PH? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó venir. Sí, me encantó. Tenías un poquito... Porque a mucha gente que cuando la invitan a PH siempre me dicen, bueno, sí, yo voy, me encanta. Pero bueno, y en una de esas, las preguntas, si yo me largo a hablar, mucha gente le pasa eso. Porque vos viste que PH crea un clima donde vos te soltás. Totalmente. Tiene eso que capaz decías, bueno, de esto no quiero hablar, pero viste, ves que todos se van abriendo y ves que todos van compartiendo historias de vida y decís, bueno, me animo, me abro. También el ambiente es como re cálido. Pero no estoy arrepentida para nada de todo lo que hablé. Me escribieron muchísimas personas para decirme qué lindo programa, qué linda sinergia se formó entre todos los participantes, todos los invitados. Así que muy contenta de haber formado parte por primera vez. Si bien lo contaste en PH, pero como dice Mirta, el público se renueva y es más con cambios de horario también. Fue un año de muchas decisiones. Totalmente. Tomaste muchas decisiones. Totalmente. Y un año donde te pasaron cosas, que no solo contaste PH, sino también a través de tus redes, donde vos tenés muchos seguidores, contando y abriéndote totalmente, hablando de lo que te pasaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y aún así uno no se termina de abrir del todo, ¿no? Porque como que sin dudas que las redes sociales yo las uso en mi caso para exponerme en un lindo sentido, digamos, para que la gente también se pueda sentir identificada y contar en qué ando y todo. También hay como una barrera que uno se pone que dice, bueno, esto como todavía no lo puedo hablar o no quiero. Pero sí, sin dudas que compartí. Yo creo que hace años que vengo como en un proceso, fue medio pandémico, coincidí un poco ahí, que me empecé a dar cuenta que capaz lo que yo decía siempre para toda mi vida lo estaba viviendo y aún así uno cambia o muta o dice, bueno, ahora me di cuenta que quiero ir más por este camino. Y a mí me estaba como, no me resonaba todo como antes, ¿viste? Aún todavía no llegué bien a lo que me gustaría o a lo que quiero. ¿Pero sabés qué es? No, no. Pero estoy tranquila con eso también, ¿viste? Bueno, pero a ver, vos lograste muchísimas cosas, en muy poco tiempo, lograste ser parte de una de las bandas más escuchadas acá y en Países Limítrofes y más allá. Después lograste estar en la pantalla, tuviste muchos años en una pantalla muy importante como la de la tele. Digo, ibas cumpliendo sueños a media... Eso es lo que te digo, que es lo que quise siempre, ¿no? Y lo estaba teniendo. Pero ahora te das cuenta que eso quizás no es lo máximo, como aspirás a más. Yo creo que es un poquito también el hambre de crecer, de seguir creciendo, porque sin dudas que miro para atrás y digo, fa, todo lo que viví en tan poco tiempo. Porque yo con Rombay empecé en diciembre del 2014 y sin dudas que esa época musical a mí me abrió las puertas para un montón de cosas. Todo lo que vino después fue gracias a eso, a la exposición, a la viralidad, a la música, a todo. Y en su momento yo estaba convencida que era la música, después estuve convencida que era la tele. Ahora sin dudas que la tele me sigue encantando, pero quizás no me seguía hallando, viste, en los roles en los que estaba. ¿Y el nuevo proyecto? Porque ya estaba más como conductora. Sí, estaba como conductora con Coco. Ese proyecto me vibró altísimo, viste, cuando decís, es acá, es acá. Pero bueno, también son ciclos. Nosotros sabemos, ustedes tienen la suerte de tener un programa diario que también está buenísimo, pero hay otros tantos proyectos de la televisión que son ciclos, que son 13 programas, 16 programas, lo que sea. Ahora, pero está bien, más allá de eso, que la televisión es así, son ciclos que tienen un principio y un fin, pero subiste varios escalones. Sí, sin dudas y la verdad, capaz que es un poco raro que lo diga yo, pero me sentí muy bien en ese lugar. Por eso. Viste, sentí que llegó en su momento justo. Ahora, pero a lo que voy es, así me entendés. Perdón, perdón. No, 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 está bien, pero subiste un par de escalones o más, entonces ahí hay una muestra de lo que Camila puede hacer y no pensaste que quizás pueda venir otro proyecto en base a eso, que en el mismo canal estoy hablando, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero decidiste irte. Sí, mirá, es algo que yo también, el tema de desayunos, porque claro, cuando uno dice, decido irme, es más drástico cuando vos tenés un programa diario que si salgo de pantalla, yo decidí en este momento dejar el rol que hacía yo en desayunos, que era un rol que venía haciendo hace cinco años y pico y que sentía que en este momento ya como que no me despertaba, viste, con las mismas ganas de ir, como si me pasó en el último pasajero, que era este ciclo que estaba como co-conductora. Entonces, teniendo la posibilidad de decir, bueno, me quiero desprender de esto y abrirle también la puerta a futuros proyectos que quizás sean puntuales, que quizás lleguen en unos meses, en un tiempo, quizás sean en Canal 12, quizás sean en otro lugar. Como que me tomé fuerte, me agarré fuerte de mi convicción y dije, bueno, es esto, es esto lo que yo quiero, es este tipo de formatos, entretenimiento, capaz, que ahora que lo probé vi que me gusta mucho. Pero bueno, también el que no arriesga no gana. Y como que soltar también el día a día hizo que yo me incomodara más, que tuviera esta introspección que te digo, que es que me gusta, que quiero, que quiero apuntar. También te sentís más fuerte a la hora de decir, acepto lo próximo o no lo acepto. Como no entrar en una desesperación de, sigo en esta porque estoy cómoda y porque me gusta, sin dudas que había un montón de factores para quedarme. De hecho, me pesaban mucho los factores de quedarme, porque el grupo, todo, o sea, de estar en pantalla mucho tiempo, mi crecimiento, la exposición, todo. Pero en este momento yo necesitaba otra cosa. Entonces... ¿Y qué es lo que... y ahora estás haciendo lo que necesitabas? Bueno, mirá, apenas me fui, me fui, yo tenía un viaje programado y era como que lo venía estirando también a la renuncia de desayunos, digamos, porque después estuve con la máscara, me fui de desayunos para hacer la máscara. Volví a desayunos, estuve pocos días, me fui a grabar El Último Pasajero a Buenos Aires, volví. Y ahí fue como, está, este es el momento. Después, si no, me voy de viaje, que me iba un mes, iba a volver. Y viste, siempre por alguna razón... ¿Vos te que te fuiste de viaje ahora? Me fui de viaje un mes. ¿De vacaciones? Sí, sí, me fui de viaje un mes. Congenie con la UR. ¿Fuiste sola? No, me fui sola, hice distintos... ¿Con quién fuiste? Me fui con Agustín, me fui con mis amigas. Viste, hice como un viaje bien variado, estuvo buenísimo. Vimos algunas cosas que subían. Sí, sí, sí. Es que cómo estar allá y no subir es imposible. Uno se quiere ir de vacaciones, pero es imposible no compartir. Así que también fue como un desafío para mí el volver y decir, pucha, ¿y ahora? ¿Qué hago? Pero te juro que pasó muy poquitos días que ya me estaban llamando para este proyecto que te digo que arranca hoy. Que al principio era como, pa, no quiero atender llamas de teléfono. No quiero, viste, no quiero trabajar. Me decían, pero dale, porque hacemos una reunión cortita por FaceTime. Pa, no quiero. No tenías ganas. No tenía ganas, viste, me había desenchufado tanto que era como que no quería. Igual le di la oportunidad y menos mal, porque estoy, viste, cuando decís... Ahora, uno, por ejemplo, a ver si entendés bien, porque no quiero que se entienda mal lo que voy a decirte. Uno te ve de afuera, ¿no? Te ve que estás en televisión hace unos cuantos años, que tenés un nuevo proyecto, que lo hiciste este año, que fue el último pasajero, que tenés unas redes exitosísimas, pero después la gente te escucha hablar de depresión. Sí. Sí, yo creo que una cosa tampoco quita la otra. Y por las dudas quiero aclarar, no estoy deprimida. Cuando me escuchan a mí hablar de depresión, fueron bastantes años atrás. En el 2012, creo que a mí me... Creo que fue en el 2012, en el 2013, me diagnosticaron depresión. Cuando me lo diagnosticaron también fue como un alivio, viste, porque vos en un momento cuando es como recurrente la tristeza, la angustia, el no sé qué, los malos pensamientos que se te atraviesan por la cabeza, decís, me toqueando loca. Y cuando me diagnosticaron fue como un alivio. Yo sentí realmente un alivio, también como otra comprensión por parte de mi familia, de mis amigos, de la gente que me rodeaba. Era un momento muy difícil también. Yo estaba entrando a la facultad, como que la vida me estaba, viste, llevando por otros lados. Y no quita que uno pueda estar haciendo lo que le gusta, que uno pueda estar ganando bien, que uno sea conocido, o que estés en lo tuyo, que no tiene nada que ver con la comunicación. Y aún sentirse así. De hecho, a mí no me pasó nada, digamos, no tuve una pérdida significativa, no fue, no sé, algo, viste, que uno dice, ay, no te pasó nada. Sí, no te pasó nada, pero te está pasando todo. Porque yo era mi propia enemiga, la cabecita me estaba trabajando heavy. ¿Y cómo encaraste, por ejemplo, lo que te pasó con Rombay? Bueno, por suerte, viste, cuando uno dice, el tiempo cura todo y la vida, bueno, obviamente no fue tan así, yo pensaba así, el tiempo cura todo, pero a su vez no pensaba en un mañana. Entonces era como, ¿de qué me agarro? ¿De qué me agarro para mejorar? Y con los tratamientos que estaba haciendo, obviamente en ese momento estaba medicada, con el apoyo de esta gente que te digo que me rodeaba todo el tiempo y que estaban cuáles tacas si yo necesitaba, me fui mejorando, me fui mejorando, volví a la facultad, la pude retomar, viste, como también retomar un poco la vida, querer ir a entrenar, salir a bailar con mis amigas. Yo estaba, hablemos de que tenía 20 años y a los poquitos meses fue que se formó Rombay, pero yo ya está, ahí yo ya, por ejemplo, ya no estaba medicada, ya estaba bien. Estaba fuerte. Estaba fuerte. Lo que no quitaba, por ejemplo, el miedo de mis padres, que me decían, ¿estás segura vos? Porque nunca pensamos que no íbamos a ser conocidos, ni mucho menos, ¿no? Me decía, ¿estás segura, por ejemplo, de exponerte en YouTube con una canción y que vengan dos personas que no conocés y te comenten? No sé, no, creo que no estoy, no. Y cuando me quería como bajar del proyecto, ya estaba metida, embaladísima estaba dentro del proyecto. Tienes una familia que te apoya mucho. Ya te digo que le mandes un abrazo gigante a tu papá, un genio, un tipo que conozco. Nos está mirando, en este momento nos está mirando. Tengo un recuerdo maravilloso de tu viejo, un fenómeno. Le mando un abrazo grande a tu papá. Y tenés una familia divina que te apoya todo el tiempo. El otro día te veía con tus hermanas, mismo una de ellas participó en el programa de la mañana. Sí, y viene la semana que viene también, porque ella vive en Argentina, ahora está en Uruguay, la invitaron. Y le dije, ay, capaz te acompaño, ¿viste? Esto como de que la inviten, ella también me re divierte. Está bueno. ¿Qué es lo que arranca hoy? Hoy arranca un canal digital que se llama A Bueno. Cuando nos referimos a un canal digital, en muchas cabezas es algo como que resuena, ¿viste? Sería una nueva plataforma de programas de entretenimiento. Todos los programas que vayan a estar en A Bueno van a ser de entretenimiento. Arranca este canal con este programa en el que voy a estar yo como conductora, con Agus Morales, que estuvo ayer acá, que Diosa hermosa te quiero, con Juli Pintos, que es amigo mío, con Pato, que vamos a estar los cuatro conduciendo este formato. Vamos a hablar un poco de lo que nos proponga la producción, pero es sin guiones, ¿viste? Que a veces como que la televisión tiene eso que te limita a mantenerte como en una postura. Esto es Sentite Libre, que acá estamos en redes sociales y los códigos son otros. Entonces, cuando hablamos de plataformas digitales, nosotros nos van a poder ver en vivo o después, si no coinciden los horarios, porque vamos a estar con Bueno, ¿qué pasó? que es mi programa, de 5 de la tarde a 20 horas, de lunes a viernes. Hoy es el primer programa, o sea, que hoy vamos a estar como con... Tres horas. Tres horas de programa. Estaba haciendo el cálculo, y dije, wow. Y déjenme que les cuente algo, que es un viaje. Intentamos ayer hacer un ensayo general de 5 a 8, no sé qué, pero ustedes ya saben las cosas técnicas a último momento, al final empezamos 6 y cuarto, no sé qué, y nunca hicimos un ensayo de tres horas. O sea, que hoy es como... Estrena. Ayer íbamos dos horas y cuarto y yo dije, ni idea de que hablamos mañana. Pero está, como tiene eso de que es otro tipo de canal, es otro formato, ¿viste? Tiene, es como si estuvieses viendo una radio, pero ultra descontracturada de entretenimiento, como les comentaba recién. En algunas ocasiones vamos a tener invitados, pero esos invitados que nos parezcan que, ¿viste? Que decimos, bueno, con este invitado la rompemos. Y la plataforma es YouTube, entonces. La plataforma es YouTube y también es Twitch. Que lo que les decía es que nos pueden ver en vivo, o si no, bueno, como es de 5 a 8, no todo el mundo puede, nos pueden ver en algún otro momento. Queda. Queda, que ha subido, por supuesto, en el canal de YouTube de A Bueno. Muy bien. Qué bien. Cami, hay un hueco que me quedó de lo que contaste, de la depresión que sufriste, dijiste en el 2012, rumba y explota en el 2014. Toda esa exposición que tuviste, que fue grosa, la otra vez estuvo Fer acá, yo le decía, fue una ola que nos arrasó a todos, hasta los que no creíamos que podía arrasar. O sea, fue... Pero yo principalmente. Y no volvió ese miedo, en esa superexposición que tuviste, ¿no tuviste que recurrir de vuelta a ayuda para bancar la superexposición? Para nada. Bien. Para nada. Quizás el miedo volvió en otro momento, que ya les voy a contar. Pero no, a mí me pasó que yo a Ron Bailo vi como una oportunidad, ¿viste? Como de plantarme y de pararme donde yo quería y empezar a mostrarme como lo que soy. Bien. Y ya no era la persona débil, triste, deprimida, que había sido unos meses atrás. Era otra versión de mí, una versión de mí que se venía a comer el mundo, literalmente. O sea, yo, te juro, me sentía en el escenario una leona. Fue sanador. Por eso después venía en el aire, esa final, ladrá, sí, dale, qué me importa, mirá dónde estoy, mirá dónde... Estoy donde quiero estar. O sea, estuve tan mal tanto tiempo, estuve que no me soportaba ni yo misma, que una vez que estás donde vos querés, es como... Bueno, no a todos les va a gustar. Fue sanador Ron Bailo. Fue sanador, absolutamente sanador. Y además una puerta de entrada para todo lo que vino después y para vivir los mejores momentos de mi vida, porque ¿quién me quita lo bailado? ¿No es cierto? Obvio. ¿Cuándo llegó el miedo? El miedo llegó, por ejemplo, cuando me fui a Rombay. Yo ahí me acuerdo que volví a mi terapeuta con el que me estaba atendiendo y le dije, tengo mucho miedo de cómo voy a encarar ahora. Y me dijo, pero es que como vas a encarar vos ahora la salida, es con otras herramientas. Vos estás parada desde otro lugar, o sea, ¿no? No sos la triste de antes, ¿viste? Es como, no tengas miedo. Fíjate, fíjate, date una semana. Date una semana y volví a llamarme. Y en esa semana fue explosión de teléfono, de que veníte a tal programa, hace esto, dedicate a la radio, sé DJ, ¿por qué no sos bailarina? Porque, viste, como todas las propuestas posibles. Y ahí yo decidí irme a Argentina a hacer teleallamas. Ay, chicos, perdón. Hablando de cuestiones técnicas. Hablando de cosas técnicas. No sería normal que no pase nada en ningún programa. Hoy si nos ven de tarde va a pasar de todo. Así que está bien que se vayan acostumbrando. Y bueno, y así fue, te juro, como que dije, pa, es verdad, ¿por qué estoy preocupada por algo que no pasó? Que es muy recurrente en el ser humano preocuparse por qué pasará, que sí, sí pasa esto, ¿viste? Y al final se nos va la vida preocupándonos por eso en vez de animarnos. Perdónen, chicos, que los interrumpa a ustedes, pero no me quiero olvidar. Después que pasaron tantos años, ¿qué fue ese video que grabaron? Con la bordeadora. Con el tipo cortando el pasto atrás. ¿Qué fue eso? Fue un acto de inconsciencia, te lo juro, no escuchábamos que estaba pasando eso. Y como que fue un video, en mi caso, por lo menos yo voy a hablar por mí, fue resentido, ¿viste? Como re-sentido, no todo junto. Sí, sí, sí. Como que lleno de emoción, ¿entendés? Entonces, después cuando lo escuchamos dijimos, bueno, qué... qué... eso, qué macana, pero no se puede hacer otro. Yo no estaba dispuesta a hacer otro. Y nunca pensé que la gente se iba a agarrar de eso. Perdón, ¿por qué hacen la salvedad? Fue re-sentido, para mí al menos. ¿Vos sentís que para Fer no fue sentido? ¿No lo das por sentado eso? Mirá, yo en el momento sentí que sí, después, perdón por lo que voy a decir, pero vos ves el video y cualquier cosa. O sea, yo como hablando... Éramos muy chiquitos. Muy chiquitos. Éramos muy chiquitos. No, es que éramos muy chiquitos. Uno no toma dimensión, te juro. Todas las cosas de responsabilidad que caían sobre nuestros hombros y nosotros estábamos saliendo del pecho de nuestras madres. O sea, era muy difícil todo lo que nos estaba tocando. A su vez, recontra excitante y hermoso. O sea, por favor, esa sensación se la deseo a todo el mundo en lo suyo. Pero, volviendo a lo sentido y no sentido, yo estaba como conectando con tremenda emoción y después cuando vi el video, o sea, pero mismo hasta lo hablamos entre nosotros. Vos, tipo, él miraba a la cámara y decía, te amo, Cami, te quiero. Es como, metés al lado, boludo, mirame a mí, no sé, ¿entendés? Pero estaba como temas en ese sentido, no. Yo creo que a los dos nos dolió mucho la separación en ese momento. Ay, no me puedo ver llorar, por favor. ¿Vos sabés que te escuchamos? Más en esa pantalla. Claro, de todos los detalles y bueno, te ves todo lo que ha pasado, todo lo que ha transitado, se te ve como centrada en lo que querés, cómo te querés mostrar, descontracturada, natural, lo que te pasa. Y vos lo decías, solés exponerte en las redes, incluso hace poco te tiraste por una que busca más exposición real, que es Virreal. Totalmente. Estuviste jugando ahí también y por eso me voy a permitir hacerte una pregunta que tal vez es un poco atrevida, pero en esta nueva aplicación comentabas que no era tu mejor momento porque estabas sin azúcar, sin harina y además estabas menstruando. entonces la pregunta y me la vas a tener que bancar. Sí, me estuvo, esa es la respuesta, me estuvo. No, eso asumo que sí, es si te pone de mal humor o te cuesta mucho cuidarte con las harinas y el azúcar y si te pone de mal humor o te cuesta mucho esos días que siempre llegan. Ni idea, no me lo esperaba la pregunta. Bueno, yo creo que un poco a todos, cuando decidís alejarte de ciertas comidas que son adictivas y un poco el humor te cambia, pero siento que después como que fue un día así puntual, o una seguilla de días, pero por ejemplo, hoy sigo sin harina, sin azúcar y me parece que estoy bastante bien de humor, ustedes me dicen Bueno, pero hace tiempo que te portás bien porque buscaste como un cambio para sentirte mejor también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, intenté cambiar un poco mi forma de vivir y por más de que sueñe como trillado, sí, o sea, hacer deporte todos los días, hacer deporte que me gustan porque yo, viste, soy la persona que más flojera le tiene al gimnasio. A mí empiezan a pasar los días y digo, ya no quiero ir más. Pero como que encontré, viste, como una forma de entrenar que me guste, hago boxeo, que es re liberador también. Entonces, como que... ¿En quién pensás cuando practicas boxeo? Ah, depende. Ah, depende, pero pensás en alguien, lo admitiste. No me hagan preguntas picantes porque capaz mañana pienso en ustedes. No, perdón. Ay, ya veo que va a pensar en mí. No, no, ¿te imaginás el sparring de Camila en el maldito? La cara nuestra. Mirarla en las redes primero. Cami, ¿cómo viene tu relación sentimental? Ah, qué momento. Mañana voy a pensar en vos. ¿Por qué? Para que no tengo ni idea porque vienen de un viaje recién, pregunté... Sí, el viaje estuvo hermoso, viste, cuando compartís y conocés más a la otra persona y todo. El viaje fue... Aparte, es el tiempo que están también, o sea, es una pregunta... Sí, sí. Ah, pregunté en un momento que justo no era, que había que preguntar. Sí. No sabía. Bueno. Sí, también, también eso. Y como hoy estoy bien y vieron que decía como que hoy es un día que esté bien, preferiría como... Sácame la foto. Sácame la foto. No, no, no. Sí, sácame la foto. Entendimos. Hoy sácame la foto. Muy bien. Está, muy bien. Me invitan en un tiempo y lo volvemos a charlar. Qué buena frase acabás de que ve. Hoy sácame la foto. Hoy sácame la foto. Es buenísimo. Hoy sácame la foto. Buenísimo. Bueno, Cami, la verdad, primero, este tema de los canales que nosotros respetamos mucho, no lo compartimos, pero lo respetamos porque hay reglas que hay que cumplir. Nos hizo alejar... Que no nos visitaras por muchísimo tiempo. Ah, qué suerte que te acordás ahora que en algún momento vine. Sacale la foto. Durante mucho temor sacame la foto. Pero la verdad, un placer que haces. Que estés acá, que estés bien, que es lo fundamental y mucho éxito hoy. Muchas gracias. Lo voy a necesitar porque estoy como nerviosa, ¿viste? Estoy como encarando una nueva cosa que es re distinta. Igual tengo como todos sentimientos lindos y eso me deja re contenta para hoy, para el estreno. Agradecerles a ustedes por la invitación en un día tan especial. Como siempre, me sentí súper cómoda. Estaba haciendo un chiste, digo, me hacen sentir bien. Es re lindo que los uruguayos sigamos teniendo también el espacio. Y bueno, en este canal, en todos los canales, siempre es lindo venir de invitada. Así que muchas gracias. Bravo, Cami. No descartamos nunca. Puede venir una propuesta de algún canal que te guste. Por supuesto, por supuesto. Obvio, obvio. Yo copada hacer televisión. Siempre hay que decirlo eso, Camila. Bueno, no descarto ningún... Vos después pásamelo por mensaje que yo lo repito. Claro. Gracias. El aplauso por la Camila Radman. Gracias, Camila. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos.